Y a mucha honra, María la del barrio soy, la que se invitó a su hijo abandonó, y pa' cubrir este pecado, en su secreto lo convirtió. Señor, perdóname, Señor. Y a mucha honra, soy María, María la del barrio, sangre de mi sangre abandoné, doy mi vida por volverlo a ver, soy María, María la del barrio, ay, ayúdame, Señor, a enmendar este pecado, María la del barrio soy yo, por amor fue que todo pasó. María la del barrio soy yo, cuando sufre mi herido corazón, María la del barrio soy yo, María la del barrio soy yo, quiera Dios mi pecado perdonar, María la del barrio soy yo, para que vuelva la felicidad. María la del barrio soy yo, cuando sufre mi herido corazón, María la del barrio soy yo, para que vuelva la felicidad.